En este Bicentenario, en el iniciamiento de nuestra enseña patria de las Islas Malvinas, agradecerles por habernos representado, son nuestros héroes, ustedes, así que muchísimas gracias por lo que dieron, y gracias por habernos representado en las Islas también. Sabemos que siempre son y serán argentinas. Así que muchas gracias, les queremos entregar un reconocimiento en nombre de la familia de nuestra Cabo Lagos, y de todo el personal de la Central 17, a ustedes, a Gacila. Romperos, Gacila, rompa fila. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. ¿Te acuerdo que les damos una palabra? No, agradecido. La verdad es que estas cosas nos llenan de alma. Bueno, agradecerles porque vamos a muchos actos nosotros. Todos los años, ahora hoy tuvimos unos actos, pero estos actos así, la gente, los bomberos, hacen la de orgullo, sabemos la clase de personas que colaboran con la comunidad. Así que, como te había dicho en el programa de radio, nosotros tenemos un Unimod, que bueno, tenemos que traerlo, lo hemos mandado a reparar a Buenos Aires, no se puede reparar, así que cuando lo traigamos, lo tenemos que gestionar en conjunto para ver si podemos conseguir un motor para que ustedes lo tengan acá a disposición. Se pidió para eso, así que en cuanto podamos lo iremos a traer y vamos a ver si gestionamos un motor entre nosotros, que creo que lo podemos hacer, para que esté al servicio de la comunidad. Así que muchas gracias por todo, ha sido el día de hoy. Muchas gracias.